Los radios de comunicación, walkie-talkies, son dispositivos portátiles de radio que permiten la comunicación inalámbrica a cierta distancia entre dos o más usuarios. Su diseño compacto y fácil manejo los convierte en herramientas eficientes y versátiles en una variedad de situaciones como actividades al aire libre, eventos deportivos, seguridad, trabajos de construcción, entre muchas otras. Es por ello que el día de hoy te voy a presentar 5 excelentes opciones de walkie-talkies que han ganado muy buenas valoraciones por los usuarios en diferentes plataformas gracias a sus grandes características. Y te comento que te estaré dejando los enlaces a estos radios en la descripción del video y en el primer comentario por si quieres ir a ver todos sus detalles o adquirir alguno. Ahora sí, vamos allá. Empecemos en el quinto lugar, con los radios de comunicación de la marca Retevis H777. Con una antena mejorada, garantizan un alcance extendido, con un rango de aproximadamente 0.5 a 1.5 millas en áreas urbanas densamente pobladas y un máximo de 2 millas en áreas abiertas. Equipados con una batería de litio recargable de 1.000 miliamperios hora, estos dispositivos ofrecen un tiempo de uso de 10 a 12 horas con un método de carga USB estándar, brindando portabilidad y conveniencia. La linterna LED facilita el uso nocturno, añadiendo versatilidad a su utilidad. Así también la función de alarma de emergencia, junto con el cuerpo duradero y resistente, garantizan una respuesta inmediata en situaciones de riesgo, protegiendo la seguridad personal. En cuarto lugar, te voy a presentar los Motorola Talkabout T62. Unos walkie-talkies sumamente completos, resistentes y con un diseño elegante. Operando en el espectro de uso libre PMR446, los T62 ofrecen 16 canales y 121 subcanales, brindando flexibilidad en la comunicación. Con un alcance de hasta 8 kilómetros, dependiendo del terreno y las condiciones, garantizan una cobertura confiable en diversas situaciones. La configuración es fácil gracias al botón de emparejamiento y la carga a través de USB agiliza el proceso, asegurando un encendido rápido cuando lo necesite. Además, su resistencia y capacidad antigolpes los convierten en compañeros duraderos. En tercer lugar, te voy a presentar otros excelentes radios de la marca Retevis, los RT22. Estos radios de comunicación son la opción perfecta para una comunicación eficiente y fácil de usar. Su calidad profesional asegura un rendimiento confiable, con una distancia de llamada de hasta 3 kilómetros en campo abierto. Su capacidad de recarga a través de USB y la función de ahorro de energía prolongan la vida útil de la batería, garantizando que estén listos cuando los necesites. Entre sus características más destacadas de estos walkie-talkies están su diseño portátil ultra delgado, una calidad de sonido de gran fidelidad, su batería de litio ultra duradera, un diseño único para facilitar su transporte, función S o S en emergencias, entre otras. Seguidamente tenemos los excepcionales walkie-talkies Cobra RX 680. Con un alcance impresionante de hasta 38 millas, estos walkie-talkies son compañeros confiables para excursiones al aire libre. Con 60 canales preestablecidos, puedes acceder a 22 canales FRS estándar y 38 combinaciones de canal o código de privacidad. Ya sea que estés de excursión, practicando senderismo o en un evento al aire libre, estos radios de comunicación pueden enfrentar condiciones extremas sin perder su funcionalidad gracias a su clasificación IP54, así también son resistentes al agua. Y ahora sí, para coronar este ranking, llegamos al primer puesto con los Motorola Talcabolt de 260. Estos ligeros, compactos y duraderos radios de comunicación te brindan grandes características y libertad de comunicación. Cuentan con 22 canales y 121 códigos de privacidad. Tienen un alcance de hasta 25 millas y te dan la información meteorológica en tiempo real a través de los 11 canales meteorológicos o activando alertas meteorológicas. Perfectos para actividades al aire libre como senderismo, camping, viajes y deportes. Además, tienen dos opciones de alimentación, ya sea con pilas recargables ni MH para hasta 10 horas o con tres pilas AA para un máximo de 29 horas. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Si te gustó suscríbete, activa la campanita y dale like. Hasta pronto.